¿Cuál crees que es el límite a cuanta hipertrofia de piernas en calistenia? Creo que el límite es el mismo que con pesas. Ya hice un vídeo hablando sobre eso, pero yo creo que si tú le das el estímulo que requieren las piernas para crecer, ellas crecen, da igual que le des el estímulo con pesas, sin pesas, con calistenia. Lo que pasa que darle el estímulo con calistenia es un poco más difícil y un poco más complejo. ¿Por qué? Porque con ejercicios normales típicos, sentadilla con peso corporal, zancadas y demás, tienes que hacer muchas repeticiones, muchas series, y eso conlleva que gastas muchas calorías y cuando estás intentando hipertrofia, pues es complejo porque tendrías que comer más, tendrías que calcular todo mejor, pero no es imposible. Y además existe la otra variante que es utilizar ejercicios de calistenia que son más difíciles. Eso lleva a la complejidad de que son ejercicios técnicamente difíciles, que no todo el mundo sabe hacer y son ejercicios que si no estás acostumbrado pueden ser peligrosos para las articulaciones. Entonces tienes que primero acostumbrarte a esos ejercicios en cuanto a tejido conectivo, tendones y demás, para que no te resulten lesivos. Luego aprender a hacerlos técnicamente bien y en ese momento ya puedes utilizarlos para hipertrofia de piernas y puedes conseguir los mismos resultados que con el gimnasio. De hecho, no sé si lo han visto, pero a mí me han crecido las piernas un montón y ha sido durante la cuarentena, o sea, a base de only calistenia. Y lastre he entrenado una vez al mes o así. Así que ha sido todo con peso corporal. Lo que pasa es que estaba comiendo 3.150 calorías al día y por eso podía entrenar bastante. Pero que tampoco, para alguien que esté haciendo hipertrofia, tampoco es algo tan loco comer 3.100. Hay gente que come mucho más. Vale, esa ulti voy a cogerlo mientras la tira.